Gracias amigos por continuar con nosotros, esta es la mañana más informativa de la televisión, decía el Museo de la Cabalería, cosa grande es la familia, decía el Museo de la Cabalería. Bien amigos, estamos conversando con el doctor Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano y antes de irnos a la pausa, yo le había dejado una inquietud que tengo con relación a la visita que hizo el dirigente político Pedro Pablo Fernández, hijo del doctor Eduardo Fernández, a Miraflores y las gestiones que estaba haciendo de alguna forma para conseguir la liberación de los presos políticos. Quisiera saber si hay una suerte de acción coordinada, si han hablado con ustedes, ¿cómo lees tú estas gestiones posterior al evento del 20 de mayo? Bueno, fíjate, evidentemente cualquier político tiene el derecho, la libertad de hacer lo que considere, como cualquier ciudadano, y yo respeto las libertades de reunirse con quien quiere y hacer lo que quiera. A mí lo que me preocupa, y de una manera importante, de esta utilización de la política para, digamoslo así, o la utilización de temas humanitarios, como son los temas de presos políticos, donde hay familiares, padres, madres, hijos involucrados, es que pueden, más que ayudar, más bien entortecer lo que efectivamente puede ser una libertad que tiene unas consideraciones no solo políticas y no solo de presentarse ante los medios de comunicación como una persona que está liderando o llevando a cabo un proceso. En ese sentido, fíjate, hay por ejemplo unos problemas muy importantes que hay que tomar en cuenta. Cuando tú hablas de presos políticos, por lo menos tener muy claro el que vaya a llevar esa negociación o esa discusión, quiénes son los presos políticos de los cuales está hablando, cuál es la lista de la cual se está recibiendo. Porque, por ejemplo, yo sé que hay listas, y particularmente de algunas organizaciones más ligadas a temas políticos, que yo estuve revisando y comparando con la lista del foro penal, y dentro de esa lista hay 101 personas ya liberadas, o sea, que ya están fuera de la cárcel y están dentro de la lista de presos políticos. Entonces tú dirás, bueno, ¿y qué importa? Hay un error, se confundieron. Bueno, fíjate, el gran problema es que en otras ocasiones ha ocurrido que no se trata simplemente de un error, sino que se dice que se liberan personas que ya han sido liberadas y se presenta como una victoria, y entonces finalmente no se está liberando a nadie y se quedan enterrados aquellos que son efectivamente presos políticos. Eso por un lado. Por otro lado, tomarse la representación, digamos, de todos unos presos políticos y negociar por ellos, utilizarlos como fichas de negociación política, sin ni siquiera conocer a la familia, sin ni siquiera saber la historia de estos casos, sin ni siquiera conocer los expedientes, debo decirlo con toda la honestidad, y bueno, y evidentemente puedo reconsiderarlo si acaso se conversa, pero me parece absolutamente irresponsable. Irresponsable con las familias, irresponsable con el pueblo venezolano, irresponsable con el problema, la magnitud del problema humanitario que implica. Porque además hay otro asunto, y con esto te concluyo. No se trata de 357 presos políticos hoy que tienen la lista del foro penal, o otras listas, llámense más o llámense menos. No se trata solo de eso. Se trata de las personas que están hoy en día con medidas cautelares, que son más de 7.000 personas en el país. Y se trata además de una nueva persecución política y nuevos detenidos que no ha reducido, más que reducir el número de presos, ha aumentado el número de presos. Y mientras se está hablando y mientras están hablando, estas personas de oposición que tienen la oportunidad, o digamos la autorización del presidente de entrar al Parásol Miraflores y reunirse con ellos, están encarcelando nuevas personas. Y te lo digo, mira, es tan exacto que el viernes se excarcelaron 22 presos políticos, el viernes pasado, y posteriormente se encarcelaron o se registraron como encarcelados, 22 más exactamente. O sea, mientras liberan 22, encarcelaron 22. Y hay desaparecidos, como la familia Granadillo, una padre, madre e hija que la sacaron de sus casas, hombres de negro, dicen ellos el Dijecín, y que hasta hoy, a las 8 de la mañana de hoy cumplen 7 días desaparecidos exactamente. Y varias personas que están desaparecidas, varios detenidos, Carlos Andrés Mora, otra persona del Estado Táchira, que detuvieron y han denunciado tortura, José Manuel Marula, José Alberto Marulanda, médico, que está, por cierto, estoy camino ahorita a Ramo Verde, a la cárcel de Ramo Verde, precisamente, a tratar de ver la situación de ellos y conversar con los que están allí presos. Y cuando te digo estoy camino a Ramo Verde, es que no se trata de un número, no se trata de hablar sobre un número o sobre una situación, se trata de conocerla, de verla, de sentirla, de conocer el expediente, de saber técnicamente de qué se trata. Y yo estoy seguro que tú le preguntas a cualquiera de estos individuos, porque no es solo el señor Fernández que tú nombraste, se trata de otra cantidad que han venido llamándonos, curiosamente ahorita tratando de presentarse como supuestos mediadores, cuando nunca en su vida, jamás en su vida, ni siquiera los he visto, por lo menos apoyando a un familiar en una campaña por la liberación de su hijo o de su hija, jamás en su vida han conocido un expediente, jamás en su vida han ido a un tribunal para obtener o para clamar por la libertad de alguien, jamás en su vida han portado absolutamente nada por el problema de los presos políticos, y todo lo contrario, al momento de te hablar de liberación de presos políticos y colocarte en esa posición, estás legitimando y apoyando y respaldando la persecución que está ocurriendo paralelamente porque estás negando o no estás hablando de una persecución que sigue ocurriendo, que sigue pasando y simplemente estás tratando de soportar o de llevar a cabo o de apoyar la narrativa que en definitiva es engañosa de parte del gobierno nacional. Bien interesante tu postura y por eso te hice la pregunta, Alfredo. Ahora, ustedes van a tratar de estar en contacto con esta gente, a ver si de alguna manera quieren hacer algo por los presos políticos, o sea, de manera coordinada y no para usarlo, como tú bien acabas de decir, como una suerte de ficha política de negociación. Bueno, efectivamente el problema que está ocurriendo siempre, y ha ocurrido ya, o sea, yo estoy hablando de este tema de utilizarlo como ficha de negociación, no es algo nuevo. Así es. Rodríguez Zapatero ha utilizado esto como ficha de negociación siempre, y cada vez que Zapatero llega a hablar de presos políticos aumenta el número de presos políticos, como está ocurriendo, y posteriormente se disminuye en un porcentaje menor el número que aumenta. Entonces, la utilización como ficha de negociación no es algo nuevo, y no es algo solo de Venezuela, es algo cubano, que ha venido ocurriendo también en otras ocasiones, y tampoco es nuevo la autorización de personas que se dicen de oposición a los efectos de respaldar este juego de lo que llamamos nosotros el efecto puerta giratoria. El efecto puerta giratoria es que mientras liberan o escarcelan a algunos, encarcelan a otros. Finalmente, Alfredo, en cuanto a los militares, ¿también están siendo representados por el foro penal, o no todos? Bueno, es que nosotros nos representamos a todos, hay abogados privados que las personas contratan, pero aproximadamente el 80% de todos los presos políticos, incluyendo militares, nos representamos nosotros. Alfredo, te agradezco mucho, espero que cuando vuelvas a viajar, porque sabemos que a veces tienes que hacer justamente en esas gestiones internacionales que hace el foro penal venezolano, eres bienvenido a nuestro estudio para seguir conversando contigo, un gran abrazo. A la orden, a la orden, Carlos, siempre un gusto. Para mí también. Alfredo Romero, amigos, él es director del foro penal venezolano, una organización, una ONG, un frente de especialistas, de profesionales del derecho, que de manera, y lo que voy a decir puede sonar dramático o cursi, pero no es así, de manera abnegada, a la hora del día, de la noche, de la madrugada, que se le llame, porque a un venezolano lo privaron ilegítimamente de su libertad, y no tiene, no solamente no tiene los recursos para pagar un abogado, sino que además está incluido en este tema de que son violados sus derechos humanos y sus derechos políticos, está la gente del foro penal venezolano. Por eso nos sentimos orgullosos de nuestra conexión con esta gente noble, con esta gente recta, con esta gente defensora de la libertad y de los derechos humanos de los venezolanos. Enseguida estamos de vuelta con ustedes, esta es la mañana más informativa de la televisión, la mañana EBTB. EBTB.